Un entrenamiento Total Body permite fortalecer la parte muscular y estructural de nuestro cuerpo para beneficiarnos al momento de realizar actividades de la vida cotidiana que nos sirven día a día, mejorando la calidad de vida y nuestra calidad de movimiento. Soy Jonathan Méndez y estamos en Fun Channel Head. Con el apoyo de una Ket Bell, una mancuerna rusa, realizaremos un movimiento denominado Swim que este va directamente a la parte proporcional de las piernas, la parte abdominal y también trabajamos la zona del tren superior. Piernas a la anchura de los hombros, no tan abiertos de la parte del espacio del tren superior, mancuerna por en medio, la parte de la Ket Bell, flexionamos un poco, la parte de la espalda queda recta, hacemos empuje y movimiento contigo. Realizaremos movimientos de 12 a 15 repeticiones para completar la parte de fase de movimientos. Realizaremos ahora una garra invertido de la mancuerna con la parte de sujeción de los lados, toda la parte de la mano y el dedo índice, indicando la parte del movimiento para poder estructurar un poquito más el agarra. Abrimos más de la anchura de los hombros, hacemos una sentadilla sumo, extiendo abajo, curl, regreso a la parte de la barbilla, subimos. Movimiento continuo, bien especificado, trato de que los codos no se abran, manteniéndose bien abajo para hacer la extensión completamente del movimiento. Realizamos 12 repeticiones para completar el movimiento. Pies a la anchura de los hombros, comenzamos con la mancuena en el suelo, la parte del espalda se queda recta, rodillas semiflexionadas y llevamos la cadera hacia atrás. Realizaremos un pull hacia la parte de la cadera, regresaremos y continuaremos con el otro brazo. La parte de la mano contraria se mantendrá extendida. Agarramos la mancuena de frente, manos al lado, espalda recta, jalamos a la cadera, regresamos, abrimos, jalamos a la cadera, regresamos. Movimiento continuo para hacer 12 repeticiones de cada lado. Comenzaremos ahora con la parte de la sugestión a los lados de la parte de la mancuena rusa. Realizaremos superior, elevamos, hacemos una flexión de movimiento hacia atrás para hacer la parte de tríceps, codos quedan cerrados completamente y brazos paralelos a la parte de la cabeza. Subimos, regresamos por enfrente. Subimos nuevamente. Flexionamos, regresamos arriba y regresamos por enfrente, abajito de la barbilla y recordamos que los codos quedan a la anchura de los hombros. Esto realizaremos de 12 a 15 repeticiones cada movimiento. Realizaremos ahora un peso muerto con una sola pierna, donde la parte de la mano que no tiene la mancuena se queda extendida. Parte de la pierna de apoyo se mantiene semiflexionada, la otra se mantiene flotando y la mancuerna queda rozando la parte del muslo. Recorremos movimiento, espalda recta, regresamos a la parte de la cadera y regresamos el movimiento suave, 3 segundos hacia abajo y 3 segundos hacia arriba. Movimiento hacemos, 12 series de cada parte. Este entrenamiento es bueno realizarlo 3 a 4 veces por semana. También modificar la parte de los implementos, la parte de la kettlebell con ligas, con mancuernas e inclusive con peso muerto. Beneficiando a que el cuerpo no se acostumbre a un solo movimiento, sino haciendo diversos tipos de actividades para fortalecimiento específico y también completo de nuestro cuerpo muscular. Soy Jonathan Méndez y estamos en Function & Health.